Mi nombre es Marcia, Angie Vargas, soy Maribel Salamanca Hacemos parte de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar del Comité de Derechos Humanos de la misma. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo hace más de un año alrededor de la defensa y protección de los derechos humanos. Hace más o menos un año se crea el escenario, dentro de la Coordinadora Cívico Popular, se crea el escenario del Comité de Derechos Humanos. Este Comité de Derechos Humanos tiene por objeto salvaguardar la vida por medio de la denuncia constante y permanente de amenazas y asesinatos, primero a jóvenes de la localidad y segundo amenazas a líderes sociales que se venían potenciando en ese momento. Nosotros evidenciamos, nosotros hemos evidenciado que a partir de la década de los 90 y de los 2000 llegan grupos paramilitares a la localidad y estos grupos paramilitares empiezan a ejercer un control, un control que pasa porque hay una ausencia y una carencia de Estado por un lado, pero por otro lado también existe una disputa con las organizaciones y las comunidades. También hemos logrado evidenciar que existe un grupo de bandas post desmovilización del paramilitarismo. En ese sentido hablamos de que estos grupos post desmovilización del paramilitarismo primero utilizan a los niños y niñas del sector como una ruta de transporte tanto de drogas como de armas. Pero adicionalmente, ya cuando son un poquito más grandes, los niños empiezan a ser utilizados para la trata de blancas en el territorio. Entonces, ¿qué hacen? Pues se roban el chico o la chica y los dejan en una casa de prostitución. Nosotros como comité reafirmamos que sí están presentes en el territorio, que siguen controlando el territorio y que pues en definitiva tienen nexos directos con la Policía Nacional como institución. Y que el control territorial además lo ejercen no solamente a partir de la venta de estupefacientes, sino también a través del transporte, a través de la impuestación a locales comerciales, a través también de impedir, digamos, la movilidad de la gente. Por eso, digamos que la alerta un poco es incisiva en decir que el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad son los derechos, digamos, que están... vulnerados y están en riesgo. En este momento logrando hacer un escenario de mesa de trabajo, de articulación con las instituciones del distrito. Para el 20 de agosto está citado ese primer escenario de articulación, el cual busca es la atención integral a las problemáticas de la localidad, no que se segregue y se diga que es simplemente un problema de microtráfico y de bandas de delincuencia común. Lo que queremos es que se entienda que el problema de la localidad es un problema estructural que necesita soluciones reales y concretas y no solamente el aumento de la fuerza pública policiva en el sector. En el comité hemos reiterado, en términos de seguridad, primero, que no existe un problema de microtráfico en el territorio, sino que existe un problema de narcotráfico. Y en ese sentido, hemos, digamos, que logrado evidenciarlo para febrero, por ejemplo, se hacen 38 allanamientos a casas de una sola banda que operaba en el territorio, pero además hacen 52 capturas. Eso no corresponde a un escenario de microtráfico que trabaje al menudo, sino que eso responde a un escenario un poco más grande. No es un hecho aislado los asesinatos que vienen ocurriendo en el último año, sino que finalmente hace parte de lo sistemático que ha sido el abandono del Estado para la localidad. Nosotros ejercemos la fuerza quitándole la vida, porque para nosotros una persona de esas ladronas no puede estar en una ciudad, no puede estar en un barrio. Esos son enemigos de la ciudadanía. Bueno, lo sistemático tiene que ver con el número de homicidios, y particularmente la población que ha sido afectada. Entonces, en su mayoría han sido jóvenes. A corte del 30 de abril tenemos 82 asesinatos, pero son jóvenes o consumidores, o son jóvenes estudiadores, o son jóvenes finalmente que no tienen posibilidades para desarrollar su vida de manera integral. A lo sistemático yo le sumo que no son acciones de eliminación de jóvenes que se vienen desarrollando hace 5 o 10 años, sino que llevan más de dos décadas. Estamos hablando desde los 2000 que las comunidades de la localidad de Ciudad Bolívar vienen hablando de la eliminación, de la muerte, del asesinato a jóvenes de los sectores populares de Ciudad Bolívar y de Bogotá. No es gratis que tengamos cerca a nosotros el mayor nicho de donde salen los falsos positivos del país. ¡Venga, marica! ¡Levanto los males de fusa! ¡Uniforme y los matamos! ¡Esto es prisa! ¡Ni Scouse, ni West Coast! ¡Mi ciudad es diferente! ¡Aquí se vive otro ambiente! ¡Ni Scouse, ni West Coast! ¡Tengo lo suficiente! ¡Amor para mi gente! Concretamente para este año, la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana, inminente, donde identifica finalmente que hay unos riesgos que están latentes, que en cualquier momento pueden detonar en una crisis humanitaria muy complicada en la localidad. Situación que además se complejiza con que las organizaciones y las comunidades de manera constante hemos dicho que falta en el territorio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como comité? Finalmente hacer un ejercicio de acompañamiento y de facilitar, digamos, los distintos escenarios para que se llevara a cabo los recorridos y los encuentros por PZ y para identificar realmente que el problema de la localidad es estructural. No se soluciona únicamente con policía y con fuerza pública adicional, porque además cabe resaltar que después de la alerta temprana llegan un poco más de 200 efectivos para la localidad y pues eso en efecto no resolvió nada. Del 3 de abril a la fecha pues hemos tenido igual homicidios de jóvenes y de adultos, por supuesto. Pues es una ruta de atención integral, lo que busca es que las instituciones en su totalidad lleguen a la localidad, lleguen a las diferentes UPZs y desde esos escenarios de UPZs se logren articular con la comunidad pero en términos ya pues concretos como en el trabajo para que den respuesta a las problemáticas de la localidad, de las UPZs directamente. Bueno, digamos que en ese sentido nos acogemos al protocolo que construyó el comité y en ese protocolo básicamente pues digamos que dice en efecto cómo podemos nosotros salvaguardar la vida o prevenir una amenaza o en situación de amenaza qué hacemos, ¿sí? Digamos que eso corresponde a un, primero, un ejercicio previo, ¿sí? De talleres, cuáles son las causas, consecuencias, identificación de actores, ¿sí? ¿Qué puedo yo llegar a hacer, sí? Y posteriormente, ¿cómo puedo salvaguardar a la colectividad, sí? Que en este caso pues podríamos hablar de la organización a la que se pertenece y no exponer tampoco el trabajo que se pueda hacer. Pero también adicional a eso es el acercamiento o la alianza de una u otra forma que se teje en estos diálogos y en esta articulación con las instituciones. Finalmente son las instituciones las que deben garantizar la vida y la seguridad de los integrantes, no solamente de las organizaciones sociales de la localidad sino de todas las personas de la localidad. Y también como parte de nuestro ejercicio es, pues si bien es cierto, no llevar a la persona a la Defensoría o a la Secretaría, sí es abrir esos canales para que haya la comunicación entre la comunidad y la institución que debe garantizar los derechos. Y en este caso el derecho a la integridad y a la vida. El trabajo de nosotros ha sido un trabajo, pues digamos que con la comunidad y por otro lado con las instituciones, ¿no? A partir de una construcción de un protocolo de derechos humanos que trata de salvaguardar colectiva e individualmente la vida de los residentes del territorio y de la comunidad en general. Hemos venido haciendo unos talleres, una suerte de formación, ¿sí? Y hemos venido intentando crear una ruta de interlocución y de seguridad tanto con organizaciones sociales como con comunidad en general. Que el problema es que hay una ausencia estatal, ¿sí? Y que en la medida en que no se le dé oportunidad a los jóvenes, a los niños, a los adultos, digamos que primero de educación, segundo de alimentación, tercero de espacios de esparcimiento, va a ser imposible que el territorio tenga unas dinámicas distintas. Creo que hay una cosa importante y es que nosotros, aparte de ser el Comité de Derechos Humanos, pues habitamos el territorio, ¿sí? Sentimos el territorio, vivimos en el territorio. Y eso finalmente nos pone en otro lugar, porque también, digamos, es un escenario de riesgo por ser habitante de la localidad, pero también por hacer parte, digamos, de organizaciones que exigen finalmente que el Estado cumpla su misionalidad. Nosotras creemos que es a partir de la movilización social, pero también entendiendo la misionalidad de las instituciones y de la administración que deben, digamos, tomar cartas en el asunto frente a una posible crisis humanitaria en la localidad de Ciudad Bolívar. De la pasta y preciudad el relato, donde no hay televisor ni carne en el plato, donde los sueños de un niño son en la Navidad regalos.